¡Oh! 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 Aló, buenas noches Nosotros continuamos y Sebastián Navarraez ya logró conectar su cámara Sí, qué bueno Y Carla le había dejado una pregunta, Carla Sí, Sebastián, ya que te hablaba de esta capitana de la aviación, Laideth Salazar Su hermano es quien la está asistiendo, desde el punto de vista legal y ha dicho que ella está aislada y que por razones de seguridad Ella también fue acusada de rebelión y contra el decoro militar Y fue condenada a 8 años y 7 meses, está en Uribana ¿Tú tienes información sobre su situación? Sí, bueno, ella es parte de los oficiales que fueron condenados por esto que le digo Entre el golpe azul y lo que sucedió el año pasado Que a todos los condenaron en ese mismo caso Y a todos los condenaron por el decoro militar, la falta del decoro militar Y todo este tipo de cosas que tienen que ver realmente con gente que andaba conspirando Que supuestamente el gobierno dice que estaba conspirando Mire, el caso de esa dama, yo de verdad que sigo sin entender cuál es el empeño De no sé quién contra esta muchacha Entre otras cosas porque ha sido muy insistente De manera además muy injusta Esa es una muchacha que debería en tal caso estar en Ramo Verde Como le corresponde a una cantidad de oficiales Porque quiero comentarles algo Por ejemplo, ustedes saben quién es Johnny Bolívar, ¿no? Sí, claro ¿Perdón? Por supuesto Ok, Johnny Bolívar cuando fue señalado Cuando nosotros lo denunciamos por haber usado un uniforme militar Y a hacerse pasar por militar Este señor fue detenido y fue llevado a Ramo Verde Cuando él no es militar y jamás fue militar Entonces, ¿cómo es que este señor que sí tenía Este, digamos que tuvo esta ventaja De estar en Ramo Verde como un militar más Uno no se explica por qué a esta joven capitana Le han aplicado una sanción además brutal De llevarla a una cárcel tan peligrosa De alto riesgo Como es la cárcel de Uribana Yo creo que ahí debe haber alguna intención personal de alguien Porque uno no puede explicarse realmente La situación de esta muchacha Sebastián, ¿y ahora que haces referencia a Johnny Bolívar ¿Tú tienes conocimiento de dónde está detenido hoy día? Tengo entendido que estaba en el SEBIN No sé realmente Ah, porque eso es otra cosa Que en este país es increíble Aquí no hay una información oficial Desde que Iri Varela asumió el control de las cárceles Aquí no hay manera de saber dónde están los presos Tampoco hay información oficial Y resulta que al SEBIN le ha dado Por aplicar una cosa que yo no sé si se aplica En otras partes del mundo Pero por ejemplo aquí lo han asumido Que es ubicar a los presos Cuando entran al SEBIN Los dejan 45 días incomunicados Supuestamente la figura es A ver, acostumbramiento Ese es el término que le dan No sé si es para que la gente se acostumbre a estar presa allí 45 días incomunicados Claro, son 45 días en el cual ni siquiera Tienen contacto con abogados, con familiares Yo esa figura no me la explico Pero se llama así Se llama acostumbramiento Y le puedo decir, por ejemplo Que un caso evidente de eso Es el joven que detuvieron por la muerte de Robert Serra Este muchacho En estos momentos no lo han visto Ni la familia Ni siquiera los abogados Muchachos Yo no lo estoy defendiendo Creo que un asesino es un asesino Pero digamos que en tal caso La justicia Si nosotros tenemos unos parámetros de justicia Deberían recretarse Y no sé por qué razón A los presos que entran Los tienen 45 días Disque en acostumbramiento Oye, te quería preguntar Sebastiana Sobre este nuevo código de conducta De los militares en Venezuela Tú que los conoces también Sebastiana El cambio que has notado en ellos Porque uno lo ha calificado en este programa Así como que el resultado verdadero De aquella promesa de Hugo Chávez Del hombre nuevo Y entonces estamos viendo a este hombre nuevo Más violento Más desinhibido a la hora De demostrar con descaro Cómo desea oprimir a la civilidad Y uno se preocupa mucho Porque justo está a cargo Del sector castrense La custodia de los centros electorales Para un evento Que si bien han sido todos muy importantes Este es determinante Para la transformación y el cambio Que anhela Venezuela Porque estamos hablando De una ventaja de 20 puntos Para la oposición Y uno tiene la sospecha De que ellos podrían utilizar Su fuerza La arbitrariedad Como para cometer allí Algunas Algunas atrocidades ¿Hay un nuevo código De comportamiento Ético Moral En la fuerza armada? Sí Pero fíjate Carla Vamos a dividir dos cosas Que yo creo que es importante Determinar Yo creo que El problema del plan República Es decir La presencia de militares En el caso del plan República Digamos No va a tener Una gran magnitud Porque es que resulta Que son los propios Son los civiles Incluso De los partidos Muchas veces En este caso El partido de gobierno Y algunas veces No precisamente del gobierno Pero que son Los que Digamos Han escenificado Los Enfrentamientos Digamos Quizás más fuertes O más violentos En el caso de las elecciones Yo creo que los militares En el caso Propiamente de las elecciones Con el plan República Han asumido Una actitud Digamos De recibir Órdenes Para tratar De mantener Valga la redundancia El orden En las Mesas electorales Yo lo que creo Es que el otro tema Que tú decías Al principio Sí es el preocupante Es el tema Moral Y ético El problema Es que estamos viendo En el país Que hay una cantidad De Hechos Donde aparecen Involucrados De manera frecuente Recurrente No solamente Oficiales De bajo nivel Es decir No solamente Tropa Sino oficiales De niveles Medios Y rangos Altos Esa situación Si es particularmente Nueva En Venezuela Porque nosotros No teníamos Esa figura Del Digamos Del militar Delincuente Del militar Que aparecía En bandas Que aparecía En extorsiones Que aparecía En los casos De narcotráfico Eso Eso puedo decirlo De verdad Con absoluto Conocimiento De causa Es un hecho Más bien reciente Y yo creo Que es parte De la descomposición Que nosotros Tenemos Porque los militares Una vez que salieron A la calle Empezaron a encontrarse Con los mismos Con la misma Situación Que vivían Los civiles Pero su comportamiento Cultural Y la Digamos El entrenamiento Que ellos reciben Es Digamos Tiene Unos parámetros Distintos Recordemos Que los militares Tienen el monopolio De las armas Y eso Por supuesto Los hace Mucho más fuertes Tienen entrenamiento Se les prepara Para entre otras cosas Poder frenar Enfrentar Una cantidad De hechos Delictivos Pero hacen Que tengan Conocimiento De hechos De esos Hechos Delictivos Entonces Tenemos ahora Un militar Quizás menos Sensible A los problemas Del pueblo Tenemos un militar Más involucrado En hechos Delictivos Y Yo no sé Si voy a decir Que son excepciones Pero está pasando Y está pasando De manera Frecuente Y reiterada En Venezuela Lamentablemente Se nos terminó El tiempo Porque todavía Queda mucha tinta En el tintero Sobre este tema Pero que buena entrevista Tiene 30 segundos Por favor Pero por favor Adelante Adelante Sebastián Adelante Yo no quiero dejar pasar La oportunidad De decirle A Venezuela Y al mundo Que lo que está sucediendo En un pueblo Llamado Guasdualito Del estado Apure Hay un pueblo Bajo las aguas Que no está recibiendo Ayuda Pero que además De eso Se está encontrando Con un dramático Hecho Y es que los militares Que están llegando A estos pueblos Con la misión De prestar ayuda Están aprovechándose De esas circunstancias Muchos de ellos Para cobrarle A esos damnificados Lo está haciendo Incluso Gente de la propia Población De los propios Civiles También Y esta situación Merita con urgencia Que realmente Se asuma Esta situación Por el gobierno Nacional O por quien sea Pero alguien debe asumirlo Porque ahí hay gente Sufriendo Pareciendo Niños Y esto se puede Convertir en una Bomba de tiempo En los próximos días Sebastiana Te agradecemos muchísimo Que buena entrevista Nos has dado Que es sabroso Poder conversar Con alguien Que nos dibuja Como está el panorama Tal cual Y volveremos a conversar Contigo Gracias por este tiempo A ustedes Un abrazo Un gran abrazo Gracias Sebastiana Sebastiana Es una periodista Que tiene Más de la mitad De su carrera Dedicada al tema Militario Lo conoce muy bien Y nos ha dado Un análisis espectacular Espectacular Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y ya regresamos Estamos pendientes de Guadualito Estamos pendientes de Guadualito Siempre Buenas noches Aló Aló Buenas noches